¡Hola creativas! En este video tutorial aprenderás a bordar un lindo paisaje en miniatura que además convertiremos en dije para realizar un collar. ¡Comenzamos! Los materiales que ocuparemos es un cuadro de manta, puedes utilizar cualquier manta que tengas disponible, un bastidor. Ocuparás un portadije o un bastidor miniatura. Si utilizas portadije vas a ocupar un pedacito de cartón que puedes utilizar cartón de las cajas de cereal. Para nuestro paisaje utilizaremos hilazas en los siguientes colores. Para el pasto de la parte de abajo de nuestro paisaje utilizaremos tres tonalidades de verde. Y también para el área del cielo utilizaremos dos tonalidades de azul, una más clara, una más subida y un blanco. Amarillo y rosa para las flores. Utilizarás una aguja normal para costura. Y comenzamos. ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! Después coloco el bastidor y tenso la tela lo más apretado que se pueda. Muy bien, ahora que ya coloqué mi bastidor, voy a comenzar a seleccionar cualquiera de los óvalos. En este caso voy a empezar por el óvalo izquierdo. Y voy a marcar a la mitad, tanto en vertical como en horizontal, una línea por medio de cada óvalo. Y voy a marcar un punto que es el punto de medio donde cruzan mis líneas. Así ese punto voy a dirigir todas las puntadas que dé para realizar este paisaje. Voy a comenzar a bordar el cielo con las tonalidades azules, comenzando con el azul más fuerte por arriba, el azul claro y después con el blanco hacia el centro. Voy a comenzar cortando los pedazos de mi laza. Voy a trabajar con tres hebras, así es que va a ser necesario dividir mi laza a la mitad. Que voy a preparar todos los pedazos, los voy a dejar aquí a la mano para no perder tiempo al momento en que haga el cambio de hilo. Muy bien, una vez que ya finalicé dividiendo mis lazas, voy a comenzar por la parte superior de mi óvalo con el color azul más subido. Así es que comienzo por toda la línea que dibujé, comienzo por el centro, haciendo puntadas que van dirigidas, como dijimos, hacia el punto de en medio, que es el punto por el cual cruzan mis líneas, tanto la vertical como la horizontal. Voy a dirigir mis puntadas hacia el centro. De esta manera voy a rellenar el espacio en el cual va a quedar mi color azul subido. Si se fijan, mis puntadas no están tocando el punto del centro, sino que se dirigen hacia el punto de en medio, pero no lo llegan a tocar, sino que me queda un nivel superior. ¿Por qué? Porque el color que va a llegar hacia el centro todavía es el color azul más claro y el blanco. Entonces el color azul fuerte simplemente queda por la parte superior del bordado. De esta manera voy a continuar rellenando todo este espacio con puntadas cortas y puntadas largas y regulares, pero que se dirigen hacia el punto de en medio. Voy rellenando bien todos los espacios en cada uno de estos huecos que me fueron quedando entre mis puntadas. Ahora vuelvo a sacar el hilo y comienzo a rellenar bien bien todos los espacios que me quedaron sin hilo. ¡Suscríbete a nuestro canal! Muy bien, una vez que ya terminamos de bordar la parte superior del óvalo con el azul más fuerte Voy a bajar de tonalidad con el azul más claro Pero ahora voy a comenzar a entreverar las hilazas de azul claro entre las hilazas de azul subido Realizando la misma dinámica como lo hice anteriormente con el azul subido Las puntadas van dirigidas hacia el punto del centro Y voy a ir bordando igual, de la misma manera, haciendo puntadas largas y puntadas cortas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora bien, una vez que terminamos de bordar con nuestro hilo blanco, vamos a dar ciertos destellos en color amarillo. Este color va a hacer que resalte más nuestro dibujo y va a dar más luminosidad también a nuestro cielo. Esta hilaza en color amarillo la estamos trabajando con dos hebras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después vamos a realizar unas pequeñas nubecitas en la parte superior de nuestro paisaje. Para realizar estas nubes vamos a utilizar hilaz en color blanco a dos hebras. Estas nubes están compuestas de tres nudos francés en forma horizontal. Estos nudos los puedes hacer de diferentes tamaños, ya sea de tres, dos o una vuelta cada nudo francés para que la nube mantenga una forma irregular. Estos nubes están compuestas de tres nubes. Ahora vamos a comenzar a bordar la mitad inferior de nuestro óvalo, que es la parte del pasto. En un principio yo enseñé tres tonalidades de verde, el verde más oscuro todavía no lo vamos a utilizar, simplemente vamos a utilizar el verde medio y el más claro y después daremos algunos destellos en color amarillo. Repetiremos la misma dinámica que utilizamos para bordar la parte del cielo en la parte inferior, es decir, voy a comenzar desde la línea exterior hacia el punto del centro, guiando mis puntadas hacia el punto del centro. Recuerda que son puntadas largas y puntadas cortas, así de esta manera voy rellenando toda la vuelta o toda la línea curva que hace mi óvalo. Recuerda que son puntadas cortas, así de esta manera voy a comenzar a bordar la parte inferior de nuestro óvalo. Recuerda que son puntadas cortas, así de esta manera voy a comenzar a bordar la parte inferior de nuestro óvalo. Recuerda que son puntadas cortas, así de esta manera voy a comenzar a bordar la parte inferior de nuestro óvalo. Recuerda que son puntadas cortas, así de esta manera voy a comenzar a bordar la parte inferior de nuestro óvalo. Recuerda que son puntadas cortas, así de esta manera voy a comenzar a bordar la parte inferior de nuestro óvalo. Recuerda que son puntadas cortas, así de esta manera voy a comenzar a bordar la parte inferior de nuestro óvalo. Recuerda que son puntadas cortas, así de esta manera voy a comenzar a bordar la parte inferior de nuestro óvalo. Recuerda que son puntadas cortas, así de esta manera voy a comenzar a bordar la parte inferior de nuestro óvalo. Recuerda que son puntadas cortas, así de esta manera voy a comenzar a bordar la parte inferior de nuestro óvalo. Ya que terminé de bordar el pasto con las dos tonalidades de verde y el color amarillo en el centro, voy a continuar a bordar unos tallos de flores. Para eso utilizaré el color verde oscuro a tres hebras. Y ya que terminé de bordar unos tallos de flores. Una vez que tengo listo todos mis tallos en color verde oscuro, voy a continuar con el color, en mi caso rosa salmón, para bordar las florecitas. Estas flores van a ser con nudo francés a tres hebras y las voy a realizar de tres, dos y una vuelta. Dependiendo lo cercano que esté mi flor hacia mi vista es más grande y lo lejano que esté mi flor hacia mi vista es más pequeña la rueda. Es decir, las primeras florecitas las voy a hacer a dos o tres vueltas y las flores que van a ir más hacia adentro de mi dibujo van a ser a una vuelta. Y ya que o las jugador� a ser un protector. Y ya queو se hace un неб recipes es más grande y las flechas a tres hebras. ¡Gracias! 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 Una vez que ya hayamos terminado nuestro paisaje, que nos haya gustado como nos quedó, vamos a recortarlo de la tela. Para hacer este recorte vamos a marcar un margen aproximadamente de un centímetro hacia las orillas y sobre ese margen vamos a recortar nuestro paisaje. ¿Por qué? Porque este centímetro de tela nos va a servir para hacer nuestro bastidor y poder colocar nuestro bordado en el dije. Aquí tenemos ya nuestra pieza de bordado recortada con el centímetro de margen que dijimos que dejaríamos. Ok, ahora vamos a ocupar nuestra rueda de cartón y nuestro dije para colocar nuestro bordado sobre la rueda de cartón. Que dijimos que la puedes recortar de las cajas de cereal o de una caja de regalo. Ahora bien, vamos a ocupar silicón frío y vamos a colocar un poco de silicón sobre los hilos por la parte de atrás de nuestro bordado para después pegarla sobre el cartoncito. Es importante mencionar aquí que se utiliza silicón frío, no nos sirve el silicón caliente porque este se despega más fácil. Dejamos reposar unos 2-3 minutos que pegue un poco más nuestro bordado en el cartón. Y preparamos nuestra aguja con hilaza a tres hebras de cualquier color haciendo un nudo en la parte exterior. Ok, la aguja la vamos a ir metiendo y sacando como si fuéramos haciendo un pequeño plice en nuestra tela. Son pequeñas puntaditas por arriba y por abajo. Estas puntaditas hay que procurar que sean pequeñas y no tengan mucha distancia una de la otra. Porque de esta manera al momento de plizar nuestra tela nos va a quedar mayormente agarrada y con más forma de óvalo. ¡Suscríbete al canal! A este proceso se le llama hacer un bastidor con la tela. Estamos haciendo un forro y nuestra telita va a forrar el pedacito de cartón y este va a hacer que se estire nuestra telita y quede completamente fija o puesta sobre el cartoncito que va a ir en el dije. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!